Tampo X Tampo X Échale el sabor Escucha Tampo X Tampo X Esa noche para el Guatemala Tanto la banda Aunque está quedando muy alto Tanto nivel Tampo X Esa noche chamangos logos de chocla La 382 Tampo X Los chamangos se desermonan El copio y el garra Para el cuello Para el carmalo Pecho, tortas, toro y el leicito Para el puque y la bola Los hamburgues batallando a los nueve El número 82 es La hermosocita 82 El barrio sabrosito 82 Y el payase Es venir los locos del barrio Ya presentes con Daniel Reyes Chicos Láser Para el chonel El amor Y así Tu calentas pelonas Y el sal Todos los chamangos sin nombre ¡Básilas! Sonido a constelación 82 Toda la banda perrala de la seta Ya nos giró El jamón El chonel Tomasín sentado El cuello y el boco Para el perro Para el chocro Chanma y el Hueco de Lucas Rojo Selva El cherry Para el sale A ver si el chocro A ver si el chocro Es el sabor ¡Básilas! Grupo ¡Básilbichas! Hola, dale seta El canal que está dejando el cuello Oye, qué sabor Peño sin amor San don Tomasito El cherry ¡Oye! ¡Básilbichas! A ver si el chocro Lando la banda de Tadelfa ¡Básilbichas! Mientras daña luz Echale sabor Así eres tú Igualita crem Para todos los locos En la conchita Tanto Cinco piqui más calor Para el Chupes, Chamaco Lobos de Chabla Para el Pando, el Chabelo y el Guzzi ¿Dónde la cruz se van a 82? Está la linda Bonay La Traviesa Yeré Y las chicas Sensación, sensación, sensación Sonido Constelación 82 ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor! Mister Bato TV Grupo aquí Alejandra El canal que está ahí nos acompaña, gracias Ánimo, me da la chica Ya sabes que te quiero Gracias La Estrellita Esta noche Todos los chamacos locos de Chabla Mientras hayan son Ábralos Mientras hayan los Esta noche para Todos los inseparables Que pedirán y dos Para aquí el fondo Muñequita y lácteos Más peprita Dale son Dónde la banda a tanto nivel Esta noche Al pequeño dami en allá Más peprita y lácteos Ya se va a barrer los dólares Gracias Para el señor alegario Más peprita y la señora petrita Más peprita y el perro Más peprita y la jajaja Más peprita y la jajaja Más peprita y la jajaja Más peprita y el perro Más peprita y la jajaja Más peprita y la joven Más peprita y la jajaja Echale sabor Para Poké Mix Hay con Tigreal Reyes Cantido Poké Mix en el poque Vales El Esquerapi Y esto es Va y mañana y siempre el Jerry Dame más amor Mister Pato TV Para el llamo de Lobo Yes El Tornel Y ahí nos acompaña Dale Dilber Y toda la banda de alto nivel Que hoy nos acompaña Para Linda Bonay Unidas de alto nivel